¡Santo Granada! ¡Al Raver! ¡Rápido! ¡Tienen por nosotros! ¡Vamos! ¡Borran hasta él! ¡Evacuación! ¡Al Raver! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muven al Raver! ¡Vamos! ¡Eres un foco! ¡Vienen por nosotros! ¡Vamos! ¡Tenemos más! ¡Corran hasta él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Evacuación! ¡Al Raver! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Suban al Raver! ¡Vienen por nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corran hasta él! ¡Pasando Granada! ¡Evacuación! ¡A Raver! ¡Ahora! ¡Ahora! Está vacía. ¡Aca, vamos! ¡Suben al revés! ¡Qué buen favor te hice, me entiendo! ¡Para mí! ¡Vienen por nosotros! ¡Vamos! ¡Córranme hasta él! ¡Oficiones! ¡Enocación! ¡Al Raven! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Decernos de la ventanilla! ¡Tenemos a los sobrevivientes en C-Lorskis, Mayor Paddock! ¡Llegaremos pronto! ¡Aún no! ¡Les hice una promesa, mis amigos! ¡Vácanos ya! ¡Vamos a necesitar explosivos! ¿Explosivos? ¿Por qué? ¿Ese es el barco? Nunca dije que estuviera en el agua. ¿Qué tal tu helicóptero en vez de eso? ¡No! Dejamos algunos explosivos en esa comisaría. Y vamos por explosivos. ¿Para qué? Me pregunté... ¿Qué habría que hacer para conseguir ese barco? ¿Tienes suficiente para derribar todo el edificio? Pues ya lo descubriremos. ¿O no? ¿Y qué hay de Sofía? Me dijeron que se fue de la COG para estar... ...contigo. Paddock, ¿qué le pasó? Si sobrevivimos, ya te lo contaré. ¡Andalias! 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 ¡Gracias! ¡Material de calidad! ¡Mortero! ¡Mortero! ¡Revívene! ¡Ven a muerte! ¡Revívene! ¡Revívene! ¡Muyen de los reyes! ¡Ven! ¡Miren lo que tenemos aquí! ¡Ve tu vida! ¡Aquí está! ¡Las muertas de arma! ¡Está bien! ¡Ayúdeme! ¡Afuera! ¡Alma! ¡No deja de venir! ¡No deja de venir! ¡Ojo! ¡Ya! ¡No destrozamos los labios! ¡Fuego! 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 ¡No dejes! ¡Ya! ¡Alto! ¡Lanzando granada! ¡Eso es! ¡Vámonos! Antes de que nos encuentren. ¡Vente! Me encantan estas cosas. Ese lodo nos matará. Tiene que haber otro camino. ¡Suéltate, muerto! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! Ese camión podría cerrarnos la brecha ¡Tú ves un camión! ¡Yo veo un puente! Como un puente sobre agua tóxica Ok, tomamos el barco y luego qué Nos vamos a Asura Si tenemos suerte nos toparemos con amigos nuestros de Goraznaya por el camino ¿Tienes amigos de Goraznaya? Sí No Ah, imaginaba que dirías eso Sí, me hundiría como una piedra Pero Padre, ¿cómo lo sabías? Estos nos servirán Ah, tienes más mierda que llevar Están un paso más cerca del barco ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Te levanta la presión! ¡Pedazo de mierda! ¡Lanzando granadas! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al chavo! ¡Suscríbete al chavo! ¡Vamos al chavo! ¡Ayúdenme! ¡Doctor Paduca! ¡Suscríbete al chavo! ¡Lanzando granada! ¡Sí, me gusta luchar! ¡No déjate de ir! ¡Acho el cuerpo! ¡Ay mierda, cuánta sangre! ¡No me ves! ¡No me ves! Es bueno verte de nuevo, Paduca. Estoy disfrutando de esto un poco más de lo que pensaba. ¡Bien! No esperaba disfrutarlo en absoluto. No esperaba disfrutarlo en absoluto. ¡No me ves! ¡No me ves!